El Frente Frío Número 12 Y que toda la masa, la masa de aire frío, seguirá dominando el noroeste, el norte y el noreste ¿Con qué? Con descenso de temperatura, aumento de nubosidad, algunas precipitaciones desde luego moderadas Ocasionalmente fuertes en Sonora, en Chihuahua, en Nuevo León, en Tamaulipas Y que el viento, el viento se intensifica en toda esa región del norte de la República Mexicana También tenemos la presencia de lo que es la onda tropical número 46 Sobre lo que es la parte occidental de la península de Yucatán Y que llega incluso hacia lo que es el Golfo de Tehuantepec y el sureste de la República Mexicana Ahí esperaremos desde luego aumento de nublados, algunas precipitaciones que pueden llegar a ser De moderadas a fuertes e incluso puntualmente muy fuertes en el estado de Chiapas Para la península de Yucatán, moderada la precipitación en las próximas 24 horas Y hacia el sur del territorio también moderada ocasionalmente fuerte Pero principalmente es moderada la precipitación en esa región El occidente y el centro, muy poca humedad, pero muy poca humedad Y desde luego que esto se reflejará directamente en el termómetro En cuanto a esto, precisamente las temperaturas Esperaremos 29 en Hermosillo, 27 en La Paz, 24 en Tijuana 19 en Ciudad Juárez con 4 de mínima Ahí justamente se resiente la presencia de lo que es la masa de aire frío De el frente número 12 Para los estados del norte y del noreste también El sistema de aire frío sigue, sigue marcando esto Una tendencia a la baja en la temperatura El cielo se mantendrá con medio nublado Anublado por la tarde con algunas precipitaciones Y el viento, insisto, se intensifica en toda la región norte de la República Mexicana Que puede alcanzar velocidades entre los 50 y los 60 kilómetros por hora Los estados del occidente, ve usted Despejado a medio nublado Alguna precipitación realmente muy dispersa Principalmente en Jalisco y en el estado de Colima Esperaremos también temperaturas de cálidas a calurosas La mañana ligeramente fresca hacia el centro del país Hacia el sur y estrictamente en el estado de Guerrero Las temperaturas están oscilando entre los 32 a los 34 grados De temperatura máxima, la mayor parte del día soleado Pero sí por la tarde y noche se incrementa la nubosidad Esperando algunas precipitaciones aisladas Al igual que en el centro de la República Mexicana La temperatura por la mañana ligeramente fresca Si ya se resiente el fin de año Pero las temperaturas máximas están presentándose En valores de cálido a caluroso En todo el centro de la República Mexicana No se diga en el sureste En donde el ambiente es caluroso Todo el sureste mexicano Con precipitaciones de moderadas ocasionalmente fuertes Al igual que en la península de Yucatán Todo esto por el arribo de humedad que viene desde el Caribe Y por el paso de lo que es la onda tropical número 46 Precipitaciones en estas regiones de moderada a fuerte Y las temperaturas de cálido a caluroso El ambiente en toda esta gran zona 33, 34 grados la temperatura máxima Y aquí en la capital de la República Mexicana Para estos próximos tres días Jueves, viernes y sábado El cielo mayormente despejado Muy, muy soleado La mayor parte del día Si habrá alguna silla por ahí Pero de hecho serán días más que nada Muy soleados Temperaturas máximas que oscilan Entre los 25 y los 26 grados de temperatura máxima Y la mínima Pues miren, estaremos entre los 9 y los 11 grados De temperatura mínima por la mañana La mañana bastante fresca ya Aquí en la capital de la República Mexicana Esto es lo más importante que le tenemos a usted Desde el Servicio Meteorológico Nacional Con agua